La abuela es tu grandea de la selva, eres hechicera del viento Traitora, canta, multamante, manifiesta en su poder la noche Es irrecibible que rodea por la cuna, un canto de su maldito Mi heredera te mantiene tu belleza, las caras de su misericordia Y saber, nos cuentan que a través del amor de la mujer Remaran mis luces de colores, que sanan corazones, que cruzan los colores Con la fuerza tu grandea de la mujer Con los espíritus que ronda mi maloca, con su vientre lleno de poder Con sus ojos de sabiduría, que alimentan mi conciencia y saber Los que nos cuentan que a través del amor de la mujer Remaran mis luces de colores, que sanan corazones, que cruzan los colores Por la fuerza tu grandea de la mujer 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 Nos cuentan que a través del amor de la mujer Remaran mis luces de colores, que sanan corazones, que cruzan los dolores Por la fuerza tu grandea de la mujer Por la fuerza tu grandea de la mujer Gracias por ver el video.